En cuanto al inicio de la campaña, nosotros estamos trabajando fuertemente en lograr que nuestro cliente se decida por la contratación del plan de siembra completo para que nosotros podamos evaluar unas condiciones comerciales más favorables. Y con respecto a nuevos productos que la empresa está trabajando, hoy ya sabemos que se han incrementado los cultivos de fina, que en principio eran mayoritariamente trigo y cebada, hoy ya colza, garbanzos, entre otros, han logrado aumentar la participación en hectáreas sembradas, por lo que nosotros estamos trabajando en coberturas especiales para ese tipo de productos y llevando soluciones a nuestros clientes.